¿Qué es la alergia? El tema de achicar los cornetes, el tema de que me ahogo y no puedo respirar, ¿hay un mensaje? Mensaje, libertad, vos sos tu vida hoy, ¿qué cosa? ¿Dónde no tenés la libertad? Libertad y seguridad, esa es tuya. Toda mi vida es seguridad y el igual que está con los hijos, no esperamos que no hay eso. El aparato respiratorio representa la libertad y la seguridad. Entonces, tomar conciencia de lo que estamos hablando ahora. No, simplemente tomar conciencia de hoy, si todavía seguís teniendo esos síntomas, preguntate hoy, ¿quién representa para vos tu padre? Del cual seguís teniendo un miedo o un mal olor en relación con, algo me huele mal en relación con mi padre en términos de separación. Quizás si tenés una pareja, novio o amante, no lo sé, probablemente represente quizás tu padre inconscientemente. No viene por él. No viene por él. Principalmente mi papá me gritó toda la vida. Yo trabajo con una de mis gentes que dedita. Ahí está. Y me hace tan mal que hace un mes le dije que era la última vez que lo he gritado y le corté el teléfono y puse límites de una manera como nunca mi vida puse. Sí. Y al otro día empecé a tener patologías de la nariz. No, no, las tengo hace antes. Ah. Hace cuatro años que tengo que esperar a que no me mirara. Bueno, mira, libertad, seguridad, conflicto en relación con la autoridad, aire, libertad. O sea, para que no tengas más esa patología, como bien vos lo dijiste, ¿qué harías vos para tener libertad y no tener que estar sujeta a la autoridad de nada? Entonces, es muy fuerte como vos vivís esos conflictos. Porque ya tenés una primera A, que es tu padre. Algo me huele mal en relación con mi papá. Porque quizás cuando vos eras chica, tus padres se separaron por alguna situación que tu padre se mandó. Y quizás... No, vivía gritando con tu papá y se llevaba mal. Y eso es lo que no soportás del jefe cuando te grita. Por eso le dijiste al jefe, nunca más me vuelvas a gritar. Porque el inconsciente te sigue con tu papá. Para que lo resuelvas. Y viene como una emoción. No, me parece que lo resuelvo con el teléfono. Claro, que es lo que pasa siempre. Pensá que cada vez que tomes un trabajo en donde haya un jefe, estate atenta, pero ya vas a vivir el conflicto de otra manera. Porque pensá que esa reacción que tenés cuando te tratan así es la que te hace recordar en relación con tu padre. Nada más.